SACALE CAMBIO 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 Para atrás el cambio Ahí Ahí tenés que poner contacto porque lo sacaste Ahí Si ¿Me puedo subir atrás? No No Para adelante No tenés que tocar la llave Para atrás Para atrás Para atrás ¿Cuál es el cambio? No 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 ¡Ah! ¡Ven eso, eh! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¿No? ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡No! Andouchar!!!